¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a este espacio que comparto con los abogados de Callardo Law Firm. Me acompaña a esta hora el abogado Jesús Novo. Jesús, ¿cómo está todo? Todo muy bien, Mario. ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien. Hoy es un día muy ajetreado porque el régimen cubano acaba de anunciar que rebaja el precio del pasaporte, etc. Entonces ha sido un día un poco de locos cubriendo esta noticia y el por qué. Novo, a mí me dijeron por ahí que tú te ibas a hacer el pasaporte cubano. No, el día que hoy me haga el pasaporte, Mario, va a ser buenas noticias porque quiere decir que el gobierno de Cuba ya no está guillado. Así que tengo mi pasaporte a celebrar. Muy bien, ese día vamos a celebrar. Ese día será cuando Cuba sea libre. Definitivamente. Un abrazo para esa idea. Entonces, mi querido Novo, vamos a entrar al tema que nos convoca el día de hoy y es que tenemos un caso. Bueno, de hecho, ya son varios casos y quiero compartir con ustedes este testimonio. CBP le dio solo 25 días a su niña para viajar a Estados Unidos por el parol humanitario. Esto es, ya les digo, es algo que está ocurriendo. Ya al menos tenemos dos casos registrados. Tenemos el testimonio de esta familia, una familia que está buscando respuestas. Así que, por favor, quédense todos los que están por ahí. Ya veo que somos como 1.600, ya 2.000 entre YouTube y Facebook. Por favor, vayan compartiendo de inmediato porque vamos a estar aclarando todas sus dudas sobre el tema migratorio, por supuesto, y sobre muchos más temas aquí con el abogado Jesús Novo. Vamos a escuchar el testimonio. Hago este video para contarles mi caso, que es un poco inusual, bastante inusual, diría. Yo no he escuchado ninguno así. Mi nombre es Yanay C. Álvarez Blanco. Yo y mi niña, Nathalie González Álvarez, somos beneficiarias del Paroli 134A. Les comento, el 31 de enero, mi patrocinador nos puso a ambas, el formulario 134A. El primero de febrero, a las 7 de la mañana, ya habían aprobado a mi hija. A mí no me revisaron. Bueno, estamos a estas alturas, hace 105 días, no me revisan. Ya a mi hija le dieron permiso de viaje. Para el día, bueno, le dieron permiso de viaje el 10 de abril, le dieron el permiso de viaje. Ni siquiera le dieron 90 días, que le dan a todo el mundo. Cuando me dio el permiso de viaje el 10 de abril de ella, decía que se vencía, esperaba ese permiso el día 5 de mayo. O sea, le dieron como 25 días para que se fuera. Es un poco inusual, porque en primera revisan a un menor, a la mamá no. Pero bueno, esto es normal, porque es un sistema que te coge así, aleatorio. Yo entiendo. Pero bueno, le dan su permiso de viaje y ni siquiera le dan 90 días para que se vaya. Le dan 25 días. Obviamente se le venció, porque yo no tengo con quién mandarla. Su papá ya está en Estados Unidos, pero no es residente todavía. Apenas está en proceso de residencia, no la puede venir a buscar. Ella tiene 5 años, sola no la pudo mandar. Y a mí no me revisaron mi proceso. Ya se le venció su permiso de viaje. Ya te digo, no le dieron ni 90 días. Simplemente tuvo 25 días para que se fuera. Se le venció, obviamente. Mi patrocinador llamó a UCI. Dijeron que como es normal, no es que ella esté aprobada. Entonces tengan que revisarme a mí. Que es la máquina, ese sistema aleatorio cuando quiera cogerme. Entonces, creo que lo que podía hacer era pedirle prórroga. Él escribió hace como 10 o 15 días, pedirle prórroga a la niña para su permiso de viaje. No me han contestado nada. Obviamente estoy desesperada porque estamos locas por juntarnos con mi esposo. Que es una niña hace un año y pico que no nos vemos. No hago este video como queja del trabajo de UCI. Sabemos que esto es un programa nuevo. Que ha beneficiado a muchos cubanos, nicaragüenses, haitianos. En ir a los Estados Unidos en un muy corto tiempo. De salir de nuestro país. De podernos juntar con nuestros seres queridos. Yo solo hago este video a modo de resumen. A ver si alguien me puede ayudar. Si UCI, aunque sea, le puede dar a mi niña la prórroga. Papá, yo seguir esperando. Entonces que el sistema me coja, así aleatorio, como sea. Porque no le dieron ni 90 días. Le dieron solamente 25 días para que se fuera. Nos dio tiempo entonces que me revisaran. Yo llevo 105 días hoy. Simplemente quisiera, no sé, aunque sea, que UCI me dé la oportunidad de darle a ella la prórroga. De darle 90 días. Yo no sé qué hacer porque ahora yo estoy en el sistema y a ella se le venció. No me han contestado si le van a dar prórroga. Bueno, abogado, ya ve la situación terrible. Lo que está pasando esta mujer cubana es muy lamentable. Ya le digo, no es el único caso. Gracias a ella por su valentía de contarnos su historia. Sé que hay mucho miedo porque a veces las personas dentro de Cuba piensan de que en Estados Unidos las cosas funcionan como en Cuba y no es así. Piensan de que por levantar la voz o les van a negar el parol o cualquier cosa de esas. Esto no es así. Estados Unidos es un país libre. Usted puede tener su opinión y ningún funcionario de inmigración puede, digamos, negarle, por ejemplo, un parol por la opinión que usted dé. Así que no tienen el porqué tener ese miedo, pero entiendo la situación de Cuba. Abogado, ¿qué se puede hacer en un caso como este? ¿Ha escuchado de casos similares? Desafortunadamente, Mario, tenemos muchísimos casos así en que aprueban a la mamá y al niño no lo aprueban o aprueban al niño y a la mamá no lo aprueban o aprueban a uno de los padres, pero no al otro. O sea, esto es bastante común. Ella dice que es bastante común, desafortunadamente. Ahora, lo que sí es raro es esto que le hayan dado 25 días solamente. A mí me parece que ellos comenzaron a contar a partir del momento, porque ella dice que se lo dieron como el 10 de febrero, que fue aprobada la niña y aparentemente le dieron, a partir de ese momento fue que le dieron ya el permiso de vuelo. Me imagino, porque uno saca su cuenta más o menos y los 90 días son más o menos por ahí. Ahora, hicieron lo correcto, pidieron la extensión, la pidieron antes de que se expirara. Me parece que se la van a aprobar, no creo que vaya a haber un problema con eso. Sin embargo, por supuesto, ella sigue esperando, o sea, no la aprueban a ella, ya ha pasado bastante tiempo. Yo sé que no es culpa de nadie, así funciona el sistema, o sea, halan por aquí un caso y después lo halan por acá y desafortunadamente, pues entonces a veces se paran a las familias y esto pasa. Pero nada, o sea, definitivamente a una mujer muy valiente que ha dado su testimonio aquí para que aunque sea, a ver si las autoridades se deciden a ayudarla a ella. Yo sé, y esto es importante, abogado, que lo diga, yo sé que las autoridades ven este programa, tanto del Departamento de Estado como del Departamento de Seguridad Nacional. Ellos ven este programa, lo sé porque me lo han dicho, y también muchos abogados de inmigración que lo hacen para mantener la información con las estadísticas nuevas, etc. Entonces, a todas las personas que están viendo este programa, por favor, y que tienen autoridad, les pido que ayuden a esta mujer y que ayuden a esta familia. Es decir, entiendo que es un sistema que es aleatorio, etc., etc., pero bueno, casos como este realmente es muy triste porque, vimos, a la niña le llegó todo, la madre no, y ni siquiera pudo mandarla con su papá porque no tenía con quién mandarla. ¿Qué es lo otro? Hemos visto padres que han enviado al hijo delante y, bueno, cuando ellos le llegue su trámite podrán venir, pero en el caso de ella ni siquiera pudo hacer eso. Así que este mensaje va para todas esas personas que ven este programa porque yo sé que es obligación en el sentido de ver por dónde van los tiros en las redes sociales y para eso lo ven. Así que, por favor, ayuden. Ok, abogado, en el caso de estas familias, ¿qué se puede hacer? ¿Se puede llamar a USCIS, a CBP? ¿Qué se hace? Obviamente siempre queda la opción de contactar a USCIS, de contactar a CBP, dependiendo de la fase en que esté la petición. Siempre, o sea, esa opción siempre está. Por supuesto, lo que dice USCIS es que antes de 90 días nunca tratan de contactarse con ellos, que una vez que han pasado 90 días ya entonces tienen un poquitico más razón para contactarlos. Esto no quiere decir que ellos le van a dar una respuesta afirmativa ni que les van a aprobar, pero por lo menos es bueno. O sea, es bueno tener ese canal abierto y poder contactarlos. Eso siempre, muchas veces funciona, muchas veces hemos visto que después que los han contactado inmediatamente se lo han aprobado. O sea, que sí, sí es importante que contacten a USCIS. Hoy hice un live en la mañana contando el caso de una señora que vio su menor con la abuela desde Cuba y no la dejaron viajar. Repito, no pueden venir con sus niños, con una persona que no sea papá o mamá, sino tienen la patria potestad, que ya no la llaman así, la custodia legal sobre el niño. Eso es importante. Vamos a las preguntas. Lisset Valera. Hola, Mario Abogado. Bendiciones. Miguel no entró por la frontera con parol de 90 días, con fecha de corte en 2026. Pidió asilo en septiembre, cumplió un año y un día. ¿Tendrá algún problema para aplicar al ajuste? Bueno, ok. El problema que va a tener es que si tiene corte para el 2026 o para cuando sea, tiene que cerrar esa corte antes, Lisset. Porque si él entró, si cruzó la frontera, es una segunda casilla. Y con una segunda casilla, quien tiene jurisdicción sobre el caso cuando esté delante de la corte, es la corte de inmigración. USCIS no va a tener jurisdicción sobre su caso. O sea, por lo tanto, tienen que cerrar esa corte y una vez que la cierren, pues entonces ya podría aplicarse ningún tipo de problema. Una de las personas dichosas tiene un parol de 90 días. Eso le da la ventaja de poder aplicar al año y un día. Pero primero tiene que cerrar esa corte. Mercedes Pérez, buenos días y bendiciones para ti. Bendiciones para el abogado también. Yo voy a viajar con mis dos niños. Su papá no, pero tengo el permiso de salida. Lo hice por notaría. Ese me sirve. Mercedes, es muy importante esto y lo he repetido muchas veces. Lo repito nuevamente. Si usted viaja con sus niños, si usted es la mamá de esos niños, no va a tener absolutamente ningún problema. El problema es cuando usted no es mamá ni papá. Cuando usted es abuela, cuando usted es tío, cuando usted es primo, cuando usted es pariente de la familia. Ahí sí tiene problemas porque usted está viajando con un menor que no está en ocasiones bajo su custodia legal. Pero si usted es papá o mamá, usted no tiene de qué preocuparse. Cuando llegue aquí le van a preguntar, ¿ese niño es suyo? Y le van a decir, ok, puede seguir. Lo importante, siempre y cuando puedas traer todos los papeles para garantizar de que si el oficial te hace una pregunta de los niños, tú la puedas responder. Y vas a decir, sí, mira, yo soy la mamá. Aquí tienes el certificado de nacimiento, por ejemplo. Aquí tienes el pasaporte donde dice yo soy la mamá. Mira mi nombre ahí. Aquí tienes el permiso del papá que me lo deja salir. Lo que sea, todos los papeles que usted pueda traer, tráigalos. Porque eso le da seguridad y le da tranquilidad a usted. Ok, bueno, saludos desde Venezuela. Un abrazo para todos mis hermanos venezolanos. Unidos por la misma desgracia, espero que algún día, unidos por la misma felicidad de la libertad. Hola Mario. A unas amistades mías las patrocinaron, son cinco. Pero el patrocinador llegó a última aplicación. Llegó a la última aplicación de esa persona. La mandó y se congeló en el sistema. Automáticamente la volvió a repetir. Y resulta que tiene dos números de recibo. Eso le traerá problemas. Exactamente le va a traer problemas. Humberto, lo dijimos el día de ayer. Ese patrocinador debe eliminar una de las dos aplicaciones. Una de las dos tiene que eliminarla. Alguien me preguntaba hoy, ¿cómo se elimina? No sabemos eliminarla. Bueno, pueden llamar a Gallardo Lawfirm. Ese es un servicio que están haciendo los abogados de Gallardo Lawfirm. De hecho, es muy sencillo. Usted también lo puede hacer. Pero si no lo sabe hacer, porque eso se hace ahí en la misma página de USA ayer, llame a Gallardo Lawfirm y se lo pueden hacer unos abogados. Lo que yo sé que a veces es complicado. Y a veces las personas creen que las cosas son muy sencillas, pero son complicadas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal. Muchas veces que la gente no sabe ni cómo redactar una nota. Todo eso, por eso uno busca asesoría técnica con abogados. Hoy mismo, Mario, hoy mismo hablaba yo con una persona, por cierto, un americano que estaba patrocinando a su novia y me decía, ¿tú crees que necesite un abogado para hacer esto? Y le dije, bueno, mira, si tú crees que tú te consideras capacitado para llenar unas aplicaciones, unas planillas con todas las preguntas que te hacen, bueno, quizás no necesites de nadie. Ahora, si quieres estar completamente seguro, debes buscar un abogado, una firma que lo ha hecho cientos de veces. Yo creo que la hemos hecho miles de veces, no estaría seguro. Pero sí, definitivamente cientos de veces lo hemos hecho y nos han salido bien. Así que definitivamente hay cosas que se pueden hacer, pero es preferible cuando en estas cuestiones que son tan importantes, es importante que se haga con un abogado. Yamirka Cepero, ¿cuánto tiempo está demorando la reunificación familiar de hijo residente a padre? Yamirka, esa reunificación familiar no existe, lo dijimos ayer. El hijo tiene que ser ciudadano americano. Si es ciudadano americano, está demorando dos años y medio. El residente no puede pedir a su papá ni a su mamá. Total. ¿Qué pasa con el 27 de enero? Lo mismo que pasa con todos los días. Eso es lo mismo de los meses. ¿Qué pasa con el mes tal, el mes más cual? Todos van saliendo poco a poco. Mario, han dicho algo sobre bajar el precio de los pasaportes de los que vivimos en Cuba. No, mi estimado Sandy, lo que han dicho es lo siguiente y te lo pongo. Extender la validez del pasaporte corriente de 6 a 10 años para los ciudadanos cubanos con 16 o más años de edad y fijar en 5, a validez, 5 años para los menores de 16 años. Eliminar el requisito de prorrogar los pasaportes cada 2 años y disminuir el costo de los trámites asociados a los pasaportes en los consulados. Para las personas que emigraron antes del 1 de enero de 1971 el requisito de presentar su pasaporte cubano para ingresar a Cuba conforme a lo establecido en la Constitución de la República aprobada en el año 2019 en referéndum popular. Repito entonces lo que ha dicho este funcionario es decir, van a bajar el precio en los consulados en el exterior no dentro de Cuba y los van a bajar de, hoy cuesta como 450 dólares va a pasar a costar 180 dólares si no me equivoco porque se los estoy diciendo de memoria lo tengo por aquí, déjame ver enseguida se los digo 180 dólares, exacto, 180 dólares para mayores de 16 años, 140 para los menores de edad. Esa es la gran diferencia y no es para las personas que están dentro de Cuba hasta este momento si hay más información más adelante yo se las estaré comentando. Esto es a partir del 1 de julio y va a ser para los pasaportes que se emitan a partir del 1 de julio lo cual también es una gran diferencia porque hay mucha gente preguntándome bueno, mi pasaporte viejo este pasaporte se va a extender no, estoy de acuerdo a lo que dice el gobierno cubano si mañana cambian de opinión es otra cosa yo igual se los informaré pero hasta este momento es lo que se emita a partir del 1 de julio el que se emitió antes pues tiene la validez que tiene su pasaporte ok, estoy aprobada desde enero pero los niños los aprobaron en abril teniendo en cuenta que los niños cubanos no tenían problemas para completar sus atestaciones hice los pasos porque se me vencían los tiempos ahora necesito que liberen sus cuentas hace casi un mes envié los correos a USAIS y no me responden estoy desesperada porque se me vence mi permiso de viaje Keisa definitivamente tienes que contactarnos porque todo lo que hemos hecho nosotros todas las comunicaciones que hemos tenido con USAIS en cuanto a esto han sido exitosas así que definitivamente y rápidamente se ha descongelado la cuenta así que te aconsejo que nos llames no va a ser una cosa que te va o sea que vas a quebrar el banco así que te vamos a ayudar y va a ser una cosa muy rápida definitivamente hemos tenido mucho éxito con esto Sí Maciel Cuenca por favor ayúdenme mi nuera tiene 18 años mi hermano es patrocinador de ella ¿puede entrar aquí en Estados Unidos sola? Sí con 18 años no tiene ningún problema si tiene 18 años o más no tiene problema a partir de cuando entre en vigor el precio de los nuevos pasaportes primero de julio es decir antes va a costar igual es decir de hecho hay las personas que están mandando a hacer los pasaportes ahora en estos días yo espero que a partir de hoy nadie los mande a hacer porque les va a costar les va a costar más caro entonces hola Mario que tiempo dura la cancelación de una aplicación a partir de que se hace porque tenía dos y cancelé una que tiempo le demora en cancelarlo inmediatamente que tú mandas la cancelación te vas a recibir una información de que ha sido cancelada así que no hay un tiempo de espera eso es inmediato ¿se pueden viajar con mascotas? ¿se puede viajar con el parol llevando a las mascotas? bueno eso creo que un día Ismael dio todo un programa sobre eso honestamente yo no estoy muy empapado en cuanto a las mascotas tienes que buscarlo con el tema de los perros no los puedes traer directamente tienes que ser a través de México hay gente que se dedica a eso yo te recomiendo que te averigües un poco investigues un poco porque directamente no se pueden traer los perros a Estados Unidos creo que los gatos sí Miguel no entró con parol de 90 días no aplicó asilo en septiembre cumple un año y un día yo creo que ya fue el que leímos al principio ok saludos de Santo Suárez activo un abrazo hasta Santo Suárez buenas tardes nada de los casos viejos de reunificación familiar lo que están haciendo es que cancelaron casos nuevos de reunificación familiar si no están mandando invitaciones para procesar esos casos viejos Mario te voy a avisar cuando venga mi familia muchísimas gracias mándame un videito porque yo los pongo aquí y además animas a las demás personas que están esperando un día calentico con este tema del pasaporte y ahora con este sí definitivamente un día de bastante trabajo pero yo estoy acostumbrado de hecho además me encanta trabajar así que me la paso genial necesito saber qué posibilidades hay de entregarme a la frontera estoy embarazada de cuatro meses no he podido atender el embarazo porque estoy en México Betty esto lo he explicado 500 veces también 500 una baja no puedes presentarte a la frontera sin llenar la aplicación de CBP1 tienes que hacerlo con CBP1 ¿por qué? porque teóricamente o técnicamente el gobierno dice que si no te presentas con CBP1 te va a poner una orden de deportación por cinco años y no vas a poder entrar sé de personas que las han procesado y que han entrado pero esa no es la regularidad entonces no te arriesgues si puedes hacerlo por CBP1 vamos a ver por aquí muchísimas gracias a Damari Farina por ese super sticker a DJ Fardor también por el super sticker y a Marielis Cerquera ok seguimos hola una niña en Cuba casada con 17 años ya es mayor de edad pero a la hora de entrar a Estados Unidos puede entrar sin los padres en este caso viajaría con su esposo no para nada Iglesias me da pena pero lo que dicen es claro no habla nada de emancipación habla de edad y dice que menores de 18 años no pueden entrar sin los padres así que me da pena con esta muchacha que está casada está emancipada pero desafortunadamente estas las regulaciones son claras menores de 18 no pueden entrar solos ok vamos a seguir cuando comienzan a aprobar por orden las aplicaciones ya eso está a milagros es el 50% es decir la mitad las están aprobando por orden la otra mitad al azar ok que no las están aprobando al azar he de repetir esto las están enviando al azar a oficiales de inmigración que revisan la aplicación y si corresponde te la aprueban llevo 15 días de espera por mi permiso de viaje ¿qué puedo hacer? 15 días de espera no es casi nada o sea honestamente mucha gente lleva más tiempo esperar es lo único que puedes hacer ok tengo a Mariel y Cerquera muchas gracias por ese super sticker hola gracias y bendiciones en 3 marzo me dieron una I94 de un año primera casilla con fecha de corte el mes próximo ¿qué consejo me da? bueno muy interesante entraste en marzo de este año bueno si eres cubana estoy asumiendo aquí lo cual odio hacer pero me parece que es a lo que te refieres si eres cubana entraste en marzo con una I94 de un año pues definitivamente primera casilla es lo interesante o sea si entraste en primera casilla debes entrar con CBP-1 porque de lo contrario hubiera sido si hubieras cruzado la frontera era segunda casilla todo indica que no vas a tener ningún tipo de problema tengas fecha de corte o no o sea vas a poder aplicar porque con primera casilla lo interesante es que UCI es quien tiene jurisdicción sobre tu caso o sea la corte va a ser irrelevante por supuesto vas a tener que comparecer la corte porque de lo contrario te va a dar una orden de deportación en ausencia pero vas a la corte y le explicas que tú puedes aplicar el año y en día lo más probable es que te van a cerrar esa corte así que no hay problema Marta Gómez Mario mi pasaporte está vencido tengo que renovarlo o es válido a partir de esta nueva ley no querida Marta tienes que sacar un pasaporte nuevo si quieres utilizar el pasaporte cubano y hay algo importante hay algo importante que yo quería comentar con respecto a esto hay mucha gente que cree que las personas que quieren saber del pasaporte cubano son solamente para viajar a Cuba y no es así cuando usted no es ciudadano americano usted necesita un pasaporte y su pasaporte es el pasaporte cubano entonces hay mucha gente que quieran o no tienen obligatoriamente que pues andar con el pasaporte ese que es un desastre una vergüenza de pasaporte pero bueno es el que hay entonces por lo tanto hay muchas personas que necesitan esa información veo por aquí que me están un día de estos Mario te voy a traer mi pasaporte con el que salí de Cuba para que veas el único que he tenido en toda mi vida yo tengo un gran amigo periodista que al pasaporte cubano cuando se fue de Cuba que estos son los cuentos que nos hace la pandilla de lazo y todos los mentirosos estos del amorcito y la cosa bueno cuando se fue de Cuba le pusieron un cuño que decía nulo y él este amigo que es muy chistoso un periodista pero tremendamente ocurrente cuando fue a cubrir el terremoto en Haití quería ir al consulado de Cuba a que le cambiaran la primera letra de su pasaporte y le cambiaran la n por la c pero bueno en fin mi familia está patrocinada de Genero 27 y aún no tenemos noticias saludos buenas tardes para todos especial para ti para el abogado un abrazo hola Mario me afectaría si mi patrocinador compra el boleto de avión porque USAIS dice que tiene que ser el beneficiario no no eso no tiene nada que ver estimado Marcel yo conozco muchísimas personas que han llegado y por supuesto el boleto de avión lo compran aquí en Estados Unidos hola Mario abogado y de una sola vuelta no necesitas ir y vuelta con un solo viaje es suficiente hola Mario abogado una pregunta si mi pasaporte se me venció en febrero de este mes esa ley me favorece no no te favorece esta ley es para los pasaportes a partir del primero de julio hola Mario la custodia legal de un menor se puede emitir en Cuba o en Estados Unidos la niña viene con mi abuela mira Marielis yo tengo entendido de que esos trámites por cierto Gallardo no lo está haciendo no sé si han cambiado ok no lo están haciendo ok yo tengo entendido que esos trámites los abogados que lo están haciendo lo hacen a través del consulado de Cuba aquí en Estados Unidos es lo que sé hasta este instante así que te recomiendo que busques más información y es un trámite delicado ya ves cuánto problema pues trae soy cubano entré con parol de 60 días mi esposo es uruguaya entró con I220A ella puede pedir un parol o qué debe hacer para aplicar a la ley de ajuste cubano no en realidad Isla lo que debe hacer es exactamente eso pedir un parol básicamente tú tienes tu parol si ustedes están casados legalmente yo creo que ella tendría un buen argumento para que le den un parol y entonces ella puede aplicar también a la ley de ajuste por ti recuerda que o sea si entraron a la vez no hay problema pero si ella entró primero que tú de todos modos tiene que esperar hasta tu año y un día ella no puede aplicar antes que tú nunca así que definitivamente pero sí debe pedir un parol yo creo que se lo van a dar tiene los factores para que le den ese parol Raúl Quesada buenas tardes Mario bendiciones quiero que me aclares una duda es cierto que los patrocinadores de los estados que los fiscales son opositores al parol le es más difícil hacer esto no nada que ver absolutamente nada que ver eso es falso la florida es uno de los estados y sin embargo la cantidad de gente que entra aquí exactamente y ahí mira porque yo sé que tengo que poner el punto sobre la i porque si no después vienen los rumores la cantidad de gente que entra a la florida no es porque la florida sea un estado preferido y mucho menos sino porque aquí vive una comunidad mucho más grande de cubanos y de venezolanos que en cualquier otro lugar y por lo tanto y de haitianos también y por lo tanto la mayor parte de los paroles vienen para acá pero no es porque nos prefieran o los floridas es el único que le ganan los paroles y nada yo sé la teoría es la conspiración ok vamos a ver 46 días y nada de mi CBP1 bueno que se le va a hacer tiene que seguir esperando no hay otra entré con paroles de 15 días apliqué para mi residencia ¿tengo algún estatus migratorio? bueno obviamente si aplicaste para tu residencia y te enviaron un recibo ese recibo te va a servir como una muestra de que bueno tú estás estás semi-legal aquí a pesar de que todavía no te han aprobado eso debes haber aplicado también para un permiso de trabajo y también el permiso de trabajo tiene que estar a llegarte así que no estás legal pero no estás ilegal tampoco o sea un poco curioso tu estatus porque estás esperando tienes la esperanza estás anticipando que vas a recibir tu residencia me imagino que el miedo es porque si te puede pasar algo tranquilo que estás en un trámite no te metas en nada ilegal estás en un trámite pórtate bien haz todo como tiene que ser y cuando tengas tu residencia pues ya tendrás un estatus en este país Margarita Bravo mi hermana entró el año pasado como residente pero su esposo entró por frontera ella puede hacer algo para legalizarlo a él bueno como residente le va a costar mucho trabajo que sea ciudadana entonces va a poder pedirle un perdón condicional que se pide desde aquí tiene que ponerle una petición de familia una i130 y entonces junto con eso tiene que ponerle ese perdón condicional va a tener que salir del país desafortunadamente porque si en topo frontera no le dieron parol lo que le dieron fue una i220A o sea a lo mejor no se supo que entró ni nada de eso definitivamente va a tener que salir va a tener que hacer un proceso consular un mini proceso consular porque va a tener el perdón aprobado ya de antemano solamente va a tener una entrevista no debe ser mucho problema pero tiene que ser esa ciudadana primero a David oye hay unos nombres que de verdad me dejan perdido a David dice Mario estoy casado por ley pero mi esposa es menor de edad tiene 16 años tengo permiso de viaje a mi nombre y otro permiso para que ella resida de manera permanente en Estados Unidos conmigo que más necesito como hablaba antes a David necesita viajar con sus padres con uno de los padres desafortunadamente están casados legales ella está emancipada pero a no ser que cambien esto porque me imagino que van a haber algunos casos así pero por ahora si son menores de 18 tienen que viajar con sus padres pero y si a David asume la custodia legal de ella si le pasa la custodia legal definitivamente entonces no va a haber ningún tipo de problema pero esto es un caso o sea bastante complicado esto de pasar las custodias legales no no y va a ser súper complicado porque además es el esposo y a la vez sería el padre es una cosa de locos bueno a David en medio de esta cosa de locos yo te recomiendo busca información trata de conseguir la custodia legal en Cuba y venir con esa custodia legal hijo no te quedes allí para ti y para tu esposo y que tengan un futuro en este país Ángel Alfredo García Rosales hola entré por el puente en el 2017 bajo el programa pies secos pies mojados en el proceso lo quitaron y me deportaron entré en el 2022 por frontera me dieron parol tengo hecho asilo puedo aplicar a la residencia ya tengo el año o puedo ser deportado él tiene una orden de deportación anterior pero lo interesante es que le dieron un parol o sea si le dieron un parol esta vez si no hemos tenido casos así es increíble ¿no? la frontera su segunda entrada su orden de deportación le habían dado sin embargo lo interesante es que le habían dado o sea era primera casilla porque había entrado por el puente lo cual a pesar de la orden de deportación podía aplicar para la ley de ajuste una cosa no le iba a impedir la otra lo único es que claro una vez que ahora puede volver a aplicar una vez que aplique pues puede que tenga su residencia puede hacer una moción para que le reabran ese caso y se lo cierren inmediatamente es algo que hacemos aquí sin embargo hay que hacer una moción para parar esa orden de deportación porque puede pasar que lo recojan y lo deporten sumariamente exacto Ángel lo que te iba a decir es no hagas nada solo por favor busca asesoría de un abogado porque tu caso está complicado imagínate que tienes una orden de deportación anterior tienes un parol pero tienes es un montón de cosas necesitas ayuda que te que vean todo eso y que te acompañen en ese camino tengo a Damaris por aquí que me dice con I220B te aprueban el permiso de trabajo I220B es una orden de deportación con supervisión correcto tienes una orden de supervisión si tienes marcada todas las veces que has tenido que ir tienes la firma del oficial puedes mandar tu permiso de trabajo una copia de esa orden de supervisión y te deben dar tu permiso de trabajo sin problema Damaris con una orden de deportación el peligro de regresar a Cuba está vamos Cuba te está soplando aquí en la nuca entonces mira a ver si puedes ir que te revisen el caso que vean alguna moción que se haya que algo se pueda hacer ojo con eso mi permiso de viaje ya expiró esta es la última pregunta abogado tengo solicitud de extensión y otra aplicación esto cuenta como duplicado me imagino que debes tener dos categorías por las cuales puedes aplicar el permiso de viaje o sea el permiso de viaje ya expiró ok tienes otra aplicación no entiendo si tienes otra aplicación claro que es un duplicado si ya tienes tu permiso de viaje y tienes una solicitud de extensión no sé si te llega la extensión cógelas y viaja rápidamente me cancele el otro porque te puede tener un problema exacto cancele la otra petición exacto si porque te puede tener un problema muchísimas gracias abogado Jesús mañana nos vamos a seguir encontrando aquí para hablar de inmigración gracias a todos los que están en sintonía no se olviden de suscribirse al canal de youtube y de seguirme también en la página en facebook y compartirla con amigos y familiares porque lo más importante es que ustedes tengan información veraz objetiva de lo que está sucediendo gracias abogado un placer mario cuídete nos vemos mañana no se olviden